Retiro espiritual de mujeres. Para nuevas convertidas, miembros que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. El 30 y 31 de enero en finca La Loma, Chimaltenango. Costo 375 quetzales por persona. Después del 24 de enero tiene un incremento de 50 quetzales. Inscripciones en FraterTicket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería. Escríbenos a retiros arroba frater punto org.